Hola soy Lish, hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 427 del manga de Boku no Hero Academia así es solo nos quedan 3 capítulos más para el final de esta gran historia y bueno en este episodio se va a estar abordando temas bastante interesantes sobre todo la reacción de la sociedad ante Shigaraki obviamente la esperada plática de Deku con Spinner y también por ahí veremos el regreso de Shizaki o Overholt que honestamente me molestó muchísimo porque pudiste haberlo hecho volver antes y Horikoshi quiere resolverlo ahorita que ya a nadie le importa pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en estos spoilers así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y muy bien comenzando por el título de este episodio el cual es ¿Quién era Tomura Shigaraki? una vez dicho esto comenzamos directamente con una entrevista hacia las personas que en este momento lograron sobrevivir después de toda la guerra contra Shigaraki y claramente la pregunta que se les hace es ¿Qué opinaban respecto a este mismo? por un lado observamos a un señor quien comenta que realmente él le tenía miedo y que de hecho se alegra porque él haya desaparecido o porque los héroes hayan podido acabar con él y miren yo siento que esa es una de las reacciones más normales o sea Shigaraki al final de cuentas era un villano que destruía todo que tocaba nada más algo y destruía un kilómetro a la distancia o sea era de temer así que reacción súper normal la del señor por otro lado aparecen también unas mujeres que comentan que de hecho Shigaraki fue el asesino de una de sus compañeras o una de sus amigas y eso de verdad demuestra el monstruo que era Shigaraki al menos para la sociedad actual ya que les hizo mucho daño a pesar de que hay muchas cosas que realmente no sabemos o no sabíamos como este pequeño dato y bueno la tercera persona se la voy a dejar abajo porque creo que él la quiere decir así es ya que en esta ocasión vemos a la verdadera villana de Boku no Hero Academia que no he dejado de mencionar una y otra vez y sigue con vida la maldita sabes eso me sorprendió mucho es como la maestra que le da al papá al hijo y al nieto esa All for One se queda corto la verdad porque esta sí es la verdadera villana la que creó a Shigaraki realmente que es eterna la señora y básicamente en este momento aparece la anciana que vio en la calle a Tenko Shimura y no le extendió la mano para ayudarle la culpable de todo o sea la culpable de todo la que jamás lo ayudó aparece diciendo la frase de por qué no podía simplemente detenerse porque la maldita no lo ayudó en su momento por eso no se pudo detener pero bueno de hecho una cosa que sí quiero comentar respecto a esta señora es que parece que no cambió su perspectiva porque o sea sabemos que fue indirectamente la culpable de todo lo que pasó porque quieras o no tuvo algo que ver en la creación de Shigaraki a pesar de que ella no lo sepa y es directamente porque ella no tiene como que la empatía suficiente para querer ayudar a una persona en ese caso fue un niño que ella bien pudo llevarlo a la comisaría y no esperara que de repente un policía por ahí lo agarrara y ya ¿no? para empezar y luego aquí dice ¿por qué no podía simplemente detenerse? a ver también este creo que es lógico ya después de pensarlo y analizarlo un poco que él tuvo que tener ciertas razones para hacer lo que hizo no es algo tan simple que ya empiezas a destruir cosas y dices ah pero sabes que ya se me fueron las ganas ya no voy a hacer nada y biche señora ilógica pero bueno en términos simples es la muestra de la poca empatía de las personas hacia las otras personas la señora esta sí pero la verdad es que esa señora es la representación de la maldad ¿te imaginas? hubiera llevado al niño como dices con la policía claro de paso por ahí va Osma y le decía niño ¿dónde vives? ¿quién eres? eres este yo te criaré como héroe y ya tendríamos ahorita Shigaraki y es que directamente con que la señora lo agarrara vamos a la comisaría o se encuentra un héroe en el camino y dice ay señor héroe mire está este niño perdido pero no lo dejó ahí no sean como la señora por favor a lo mejor es una de las discípulas de All for One o algo así pero bien ahora sí continuando con las entrevistas también aparece un hombre que comenta que realmente al principio pareció un villano cualquiera es decir otro más del montón y que nadie esperó que se terminara convirtiendo en el villano más grande de Japón actualmente y si la verdad es que recuerdo mucho los inicios de Shigaraki cuando la liga de villanos ni sabía bien qué hacer apenas iba formando y todo eso si empezaron algo que hizo muy bien Horikoshi que después ya por eso muchos se decepcionaron es desarrollar a su villano o sea empezaron de menos a más casi a la misma altura de Deco en un principio no sabían ni qué hacer y bueno conforme fue creciendo el juego obteniendo un objetivo que yo también siempre cuestioné destruir todo o sea sé que tiene un significado y trasfondo atrás pero sí era un poco simple en un principio o sea era como muy de villano genérico de que nomás voy a destruir todo pero tiene otro significado ya después Spinner Spinner le da más sabor a ese significado pero Shigaraki estaba raro lo de Shigaraki aún así bueno sí lo entiendo y muy bien finalmente esta entrevista termina con el camarógrafo enfocando todo hacia los escombros y el presentador mencionando que todavía no han terminado de reconstruirlo todo pero bien ahora sí entramos a la parte fuerte del episodio ya que vemos a Deco junto con Spinner justamente algo que ya se nos había señalado en el episodio anterior y de hecho desde antes debido a que Deco tiene un mensaje que darle de esta forma observamos al médico el cual comenta que Spinner estaba a punto de convertirse en un Nomu debido a las peculiaridades que le fueron dadas por All for One ya que estas eran tantas que sí se estaba deformando pero gracias a la investigación que realizaron en el hospital central ellos lograron detener este avance y frenar la transformación de Spinner logrando que se estabilizara de cierta manera pero bien ahora sí una vez que el doctor ha dicho la condición de Spinner este último comienza a conversar con Deco diciéndole que hace un asesino como él en su habitación la verdad es que desde aquí yo ya sentí la tensión latente Deco le responde con tranquilidad que él no va a negar que es un asesino pero la razón por la que se encuentra aquí es porque tiene un mensaje que darle ya que este sería el último mensaje que Shigaraki dejó al escuchar esto Spinner piensa que es una broma incluso sigue insultando a Deco pero este a pesar de las negativas de Spinner finalmente revela el mensaje que le fue encomendado es decir que Shigaraki siguió destruyendo hasta el final ya me empezó a pegar ok al escuchar estas palabras por parte de Deco Spinner está totalmente confundido ya que realmente se pregunta si alguien como Tomura en el estado en el que estaba le pidió a Deco que le dijera algo como eso específicamente a él incluso preguntándole a Deco si no mencionó a alguien más como Davi, Toga o Mr. Compress por ejemplo debido a que no esperaba que fuera un mensaje directamente para él pero Deco se lo afirma es decir ese mensaje debía de ser para Spinner sabes en este momento de acuerdo a lo que menciona Spinner no sé si todavía no sabe muy bien qué pasó con Toga que ya se nos fue Mr. Compress está por ahí está encarcelado creo que se había mostrado y Davi más o menos vivo podría ir a platicar con él un rato pero no sé si ya le habrán informado a Spinner todo lo que ha pasado aunque también o esta podría ser una confirmación de que Toga no murió no Liz no me arruines la historia por Dios no es cierto yo sé que no es cierto lo dice para asustar o sea porque no sé si no le hayan informado porque también Spinner está como que en un estado un tanto problemático a lo mejor si le dicen una noticia muy fuerte podría todavía recaer entonces tal vez por eso no le han dicho el estado de sus compañeros pero se veía que llegara que murió ¿no? ah pues sí ¿verdad? eso sería lo que más lo devastaría si es cierto y eso sí lo sabe pobrecillo bueno entonces pues no sé o no preguntó él no preguntó hasta ahora o sea como que no le importaban tanto tampoco tal vez pero bien ahora sí regresando a la conversación Deco vuelve a reafirmarle a Spinner que el mensaje solamente era para él y para nadie más es ahí en donde Spinner parece desesperarse poco a poco comentando que Tomura era su esperanza y la sonrisa que él mostraba al destruir cosas era simplemente impactante por lo que aquella presencia deslumbrante que Tomura provocaba ante sus ojos era algo que lo cautivó por completo cuando Shigaraki le mostró el hermoso horizonte de Deika aunque por otro lado unido a estos sentimientos de frustración y desesperación se nos muestra como el cuerpo de Spinner se va haciendo más grande cada vez que sus emociones se intensifican su cuerpo también crece junto con ellas al notar esa situación Spinner piensa que debería de tranquilizarse ya que si sigue pensando y desesperándose de esta manera simplemente se hará más daño a sí mismo aunque a pesar de sus pensamientos este sigue hablando ya que necesita expresar lo que siente en este momento y nos explica que al ser un mutante él sufría muchos prejuicios pero siempre lo tomó como algo normal ya que todas las personas al final de cuentas eran así con él al menos todas hasta antes de conocer a Shigaraki ya que él fue la primera persona que le permitió soñar que le permitió convertirse en alguien importante alguien con un objetivo grande al notar la desesperación de Spinner y cómo es que se está saliendo cada vez más de control el médico entra diciendo que debería de intervenir y que Spinner necesita tranquilizarse pero Deku le pide que espere un poco más de esta forma Spinner se acerca a Deku y lo toma por los hombros diciendo Shigaraki Tomura era mi héroe me encanta no puedo más ya no o sea me gustaría describir pero no puedo me gustó mucho esta escena y ya sí la verdad es que es bastante genial cómo representan que desde su propia forma Shigaraki él era el héroe de la liga de villanos pero creo que más que nada se representa justo con Spinner Spinner es el que vio a Shigaraki como ese símbolo que después van a decir símbolo del miedo que se oye muy God entonces ese fue el símbolo que ese fue el símbolo que motivó a otro tipo de personas como en el caso de Spinner también el que unificó por ahí a los más locos como David y Toga pero bueno ahí estaba pero sí esta frase está muy God de Spinner de que es su héroe me encantó o sea es que siento que con Spinner la relación era mucho más importante o significativa que con los otros miembros del grupo más que nada porque Spinner como que sí fue su mejor amigo o su amigo más genuino no sé pero era muy bonito en este punto regresamos a la televisión con las entrevistas y observamos a un hombre decir que Shigaraki era un villano sin ningún ideal solamente quería destruir y ya está pero al mismo tiempo esa transmisión se mezcla con la frase de Spinner gritando incluso casi llorando por su voz quebradiza diciendo que a él le encantaban los videojuegos sabes me gusta mucho esta parte porque demuestra cómo es que la sociedad está deshumanizando directamente a Shigaraki pero lo humano que era para Spinner o sea lo mucho que le importaba y que él simplemente disfrutaba de cosas no sé X como cualquier otra persona me encanta es que está muy no sé no sé me encanta regresando al punto en la televisión vemos a otro hombre mencionando que poco a poco se está revelando todo el pasado de Shigaraki y que de hecho esto pareciera ser como para que las personas se empaticen con él pero esta persona en sí no puede lograrlo porque la historia podría repetirse y miren yo aquí tengo un cuestionamiento porque justamente siento que una de las razones o cosas importantes por las cuales como que tienes que saber esto y observar qué es lo que llevó a Shigaraki por ejemplo en este caso a convertirse en un villano es tal vez intentar hacer algo porque las cosas no sean de esa forma por ejemplo si la señora yo vuelvo si la señora ayudaba al niño en la calle no hubiera pasado lo que pasó o sea es un pequeño punto pero imagínate o sea con un pequeño una pequeña acción pudo haber cambiado todo un desenlace garrafal de hecho funciona tal cual como lo del efecto mariposa o sea es un pequeño acto que desemboca en otro problemón ¿no? y de hecho creo que todo esto va a cubrir relevancia en algún punto porque yo en serio creí que en este capítulo a como iban las cosas iba a aparecer el villano que se nos presentó hace dos o tres capítulos claro porque creo que todo esto está conectado con él con el surgimiento de un nuevo villano después de la guerra después de lo que pasó en la sociedad como se destruyó supongo que ese personaje también sufrió demasiado y bueno vamos a ver cómo se puede resolver este problema antes de que tengamos un nuevo All for One o un nuevo Shigaraki y creo que de eso va a tratar la resolución sobre todo de ese personaje aunque a como van las cosas creo que sí le van a dedicar un capítulo completo a él o incluso dos dependiendo si vamos a ver una peleita o algo así entonces yo porque digo estamos viendo mucha plática al final una pelea no estaría mal un amigo obviamente ya todo está resuelto estoy consciente pero un round un round bueno pero de cualquier forma también hacen énfasis en que podría volver a aparecer o van a seguir apareciendo villanos así como hay bien hay mal entonces la historia va a continuar y se va a repetir tal vez una vez que se nos presenta este lado de el hombre que no puede empatizar con la historia de Shigaraki Spinner continúa describiéndonos lo importante que era Shigaraki para él ya que nos dice que cuando se encontraban recluidos Shigaraki jugaba diversos tipos de juegos y los jugaba junto a él y de hecho les gustaban los mismos tipos de videojuegos pero a pesar de las hermosas palabras de Spinner continuamos con este juego entre ver la forma mala de Shigaraki y la forma humana de él observando como es que un hombre en la televisión comenta que Shigaraki era un pedazo de escoria es decir alguien con el que no se puede empatizar porque simplemente causó demasiado daño pero es ahí cuando finalmente Spinner comienza a derramar sus lágrimas y en medio de gritos dice Shigaraki fue mi primer amigo y ya o sea es que hasta yo quiero llorar que bonito estuvo eso al escuchar estas palabras y ver el llanto de Spinner Deco menciona que Shigaraki comentó que él quería ser un héroe para todos ellos ya que al final de cuentas Shigaraki llevaba toda la liga dentro de su corazón y si tal vez para las demás personas que están dentro de la sociedad normal entre comillas Shigaraki pueda lucir como un villano para las personas de la liga y las personas que convivieron con él y fueron importantes él es un héroe de esta forma Deco vuelve a acercarse a Spinner diciéndole que seguramente Shigaraki pensaba lo mismo acerca de él es decir consideraba a Spinner como su primer amigo y es la razón por la cual decidió transmitirle un mensaje específicamente a él al escuchar estas palabras Spinner comienza a recordar todo lo que ha recorrido hasta ahora junto con Shigaraki junto con la liga y buscar el momento específico en el cual dejó de pensar y simplemente se dejó llevar con la corriente algo que probablemente fue su mayor error de esta manera precisamente ante este pensamiento de Spinner este recuerda el momento que para él fue culminante en todo este final para Shigaraki debido a que recuerda que el momento en la cueva donde Shigaraki se encontraba en el suelo sufriendo y él estaba hablando con All for One sintiendo que algo no iba bien que algo estaba mal en ese punto pero él simplemente decidió aceptar las palabras de All for One creer que Shigaraki estaría bien al final y seguir como él lo menciona con la corriente sin cuestionar nada acerca de las decisiones o de las acciones que lo hacían tomar por lo que a final de cuentas piensa que si tal vez él no hubiera hecho esto si él hubiera intentado apoyar a Shigaraki o buscar otro camino tal vez él podría haber salvado a su amigo la verdad es que sin duda alguna esta situación es bastante terrible pero bueno a final de cuentas en la televisión también se habla acerca de que precisamente debido a todo lo que ha ocurrido un nuevo All for One o un nuevo Shigaraki puede aparecer en cualquier momento así que toda la sociedad debe estar atenta a cualquier tipo de amenaza que aparezca y es bastante curioso porque lo toman desde esta perspectiva es decir hay que estar atentos si aparece un monstruo puedes eliminarlo en lugar de hay que estar atentos si aparece alguien ayudarlo o apoyarlo antes de que se haga monstruo ¿no? básicamente la sociedad parece seguir un poco igual de un monstruo mátalo ¿no? ¿por qué no lo acabaron cuando era pequeño y así nos evitamos de problemas ¿no? yo creo que eso es lo que la gente se cuestiona en este punto mira ellos quieren a los sentinelas de X-Men de una vez para que dice a ver vamos a catalogar si este va a ser malo en el futuro exacto o como en Endgame ¿no? dicen regresamos en el tiempo y básicamente eso están planeando ahorita la gente está de ese nivel soluciones y la gente resuelve pero bueno a final de cuentas Spinner ya termina con la frase diciéndole a Deku que pues ellos van a seguir adelante ellos van a seguir peleando contra enemigos y a final de cuentas volverán a sonreír por lo que Spinner toma una determinación bastante interesante diciendo que va a escribir un libro con respecto a Tomura Shigaraki sobre todo para mostrarle al mundo esta perspectiva ¿no? que él menciona es decir como tú lo dijiste que no simplemente era un villano que quería destruirlo todo sino que había un porqué de sus acciones además de que él desde el otro lado pues también era un humano o incluso hasta un héroe de hecho él mismo titula este libro que la verdad queda genial como el símbolo del miedo yo lo leería la verdad bueno no sé si lo leería pero vería la película que saliera de ese libro yo sí lo leería yo sí lo leería bueno y Liz me platicaría de qué trata el libro yo le diría léetelo y él no y me harías un resumen claro exacto pero bueno después Deku da una mejor solución y ese sí lo leería ¿no? ese sí seríamos nosotros exacto porque básicamente dijo Deku que bueno está bien la idea pero que de acuerdo a Shigaraki lo mejor sería que hiciera un cómic al respecto y bueno la verdad es que sí quedaría genial ¿no? un cómic del símbolo del miedo incluso si lo hace bien por ahí Spinner pues podría tener éxito su cómic además de que hay que recordar que Spinner tiene muchos seguidores mutantes así que yo creo que sería éxito en venta se viene y por otro lado también Deku dice que a pesar de todo lo que dijo hay algo que debe de corregir ya que él realmente nunca va a olvidar a Shigaraki a pesar de que se iba a sonreír en un futuro él no tiene que olvidar lo que pasó para que en un futuro pueda corregir los errores que cometió con Shigaraki y las razones por las cuales a final de cuentas no logró salvarlo de esta forma al escuchar las palabras de Deku vemos como Spinner ahora le manda un mensaje a Deku para el pulpo diciéndole que haga lo mejor que pueda ya que creo que hay un respeto ahí amor-odio entre Spinner y Shouji ¿no? pues es que su rival es Magneto y Sharps ¿no? básicamente entonces si son exacto pues bueno ahí dice échale ganas para que el nombre de los mutantes quede bien y yo para que quede mal entonces pero mira yo veo más a este tipo de acá exacto haciendo eso no pero es que no sufrió lo que sufrieron los mutantes no sabe el que sí torturaron es el que está acá exacto tenemos dos mutantes pero el otro es de la alcurnia no lo discriminaron cuna de oro exacto nació en cuna de oro por eso no saben lo que se sufre de esta manera continuamos con la situación ya que Deku sale de la habitación terminando su plática con Spinner encontrándose Asuka Uchi y All Might el cual se encuentra en silla de ruedas porque obviamente se encuentra bastante herido después de todo lo que pasó a lo que le preguntan si ya habló con Spinner y se dice que sí todo bien y aquí es donde entramos a la segunda trama importante del episodio ya que ahora se menciona el tema de Shizaki y Overhaul así es finalmente Horikoshi se acordó que tenía un personaje del cual podría explotar muchas cosas pero bueno hasta el último pinche capítulo se tuvo que acordar también que iba el episodio también y ya me enojé o sea ya nada más escuchar eso ya no quiero pero bueno en este momento se nos dice que bueno Shizaki fue arrestado nuevamente tal como ya sabíamos y el jefe fue a visitarlo ya que al parecer el jefe no estaba en coma como Shizaki había pensado debido a que en un principio pues estaba mal pero al parecer algunos elementos de apoyo lograron anular el efecto de su quirk y pues el jefe se recuperó por lo que ahora él está bien y Shizaki es el que está mal y bueno básicamente esto sucedió de esta manera precisamente Shizaki y el jefe comienzan a hablar a lo que el jefe menciona pues que ya no es el jefe directamente porque ya no hay ninguna organización yakuza la cual liderar por lo que ahora pues anda tranquilo y libre y después también comienza a regañarlo un poco debido a que dice que está muy decepcionado ya que a pesar de que trató de inculcarle buenos valores a Shizaki a final de cuentas este se alejó de su humanidad y a pesar de que él intentó acercarse a Shizaki este siempre tomó decisiones equivocadas por lo que menciona que tal vez la solución era que lo debió regañar más para que Shizaki entrara en razón al escuchar todo esto Shizaki termina llorando desesperado y pidiéndole disculpas pero el jefe le dice que realmente no es a él a quien tiene que pedirle disculpas debido a que hay alguien a quien hizo sufrir mucho más y de lo cual realmente tiene que sentirse culpable es decir hablando directamente de Eri por lo que menciona que él tiene que ir a pedirle disculpas a la mismísima Eri además de que menciona que a pesar de que Eri en un tiempo va a superar lo que Overhode hizo él no tiene derecho a superarlo ya que lo que hizo tiene que seguirlo por el resto de su vida es decir Shizaki tiene que mantenerse pidiéndole disculpas a Eri por todo lo que le resta de vida y mira esta es una resolución bastante buena bastante genial justo lo que habríamos esperado de Shizaki pero justo también gracias a esto nos hubieran preparado un regreso perfecto te imaginas que el jefe estuvo vivo exacto el jefe estuvo vivo hace recapacitar a Shizaki le dice que que tiene que disculparse con Eri que su objetivo ahora es pagar por los pecados que cometió y te imaginas por ahí a Eri pidiéndole salvadeco o algo así pues obviamente overhaul iba pero no y es que sabes debido a que esta historia está después de todo lo que pasó con Shigaraki se siente un poco por encima porque al final de cuentas no interviene directamente con el objetivo de la historia principal solo está aquí para cerrar una trama de unos personajes secundarios que no importaban casi para nada o sea a diferencia de lo de Todoroki que él si estaba muy dentro de la trama principal Daoi pertenece a la liga de villanos era como que una de las historias más centrales acerca de toda la liga pero Shigaraki no Shigaraki no pertenece ahí Shigaraki era de un arco X de por ahí y no sé para qué meterlo en este punto o sea si es que a final de cuentas con lo que hizo Horikoshi con Shigaraki que no sé como dices a dónde va pues podriste simplemente haberlo borrado o sea ya no lo regreses con Lady Nagan y ya un villano que se quedó ahí perdido ya no sabemos qué pasó con él y ya porque ahorita el regreso como para qué como dices o sea a lo mejor se va a volver bueno o algo así pero pues o sea es que siento que el mayor problema con la historia de Shizaki es que el cierre sí es bueno pero creo que podría haberlo utilizado como un recurso narrativo para incluso justificar más no sé la pelea contra Shigaraki porque hubo muchos problemas ahí cosas como que sin sentido entonces creo que Shizaki hubiera sido muy bueno para justificar ciertas cosas y fue un recurso narrativo muy útil que no se utilizó para nada y eso es todo el principal problema y si como dices ahorita se siente más como hay que cerrar eso que lo dejé abierto y pues ya ahorita lo cierro ¿no? sí ya sin ninguna repercusión porque todo lo del arco de Shigaraki sí me gusta o sea esa es una buena resolución con Spinner porque nos deja nos recalca lo que va a pasar a futuro el problema de los villanos eso está muy bien muy genial todo pero este sí lo sentí como mételo ahí porque tenemos que terminarlo sí porque ah sí es cierto verdad que tenía también abierta la trama de Shizaki por eso o sea siento que está por encima en lugar de que realmente apoyara o ayudara a la trama por eso me molesta todo a esta situación y por otro lado justamente lo que dijiste todo lo de Spinner es muy bonito así que comenzamos con oro y terminamos con cobre ¿por qué no me gusta lo de Shizaki? de esta manera una vez que le platican todo esto a Deku pues Deku dice que esta fue la mejor solución en lugar de hacer que Eri reviva el trauma obviamente dicen no mira por eso no encontramos a Eri con Shizaki ¿no? que a final de cuentas parece ser que Shizaki tiene que ir a disculparse con Eri por lo que le dijeron entonces no sé qué va a pasar ahí obviamente tal vez no dejen a Shizaki salir del prisión o algo así por otro lado Deku pregunta si hay alguna manera de evitar que estas cosas sucedan a lo que Sukauchi dice que realmente sería imposible básicamente sería como intentar eliminar el crimen pero obviamente no es lógico a lo que Sukauchi a final de cuentas si se le ocurre una idea dice tal vez si Hawks aumenta el número de héroes pues podría solucionarlo y vemos como Deku se sorprende preguntando si realmente Hawks tiene tanto poder y es que actualmente Hawks sí está muy bien parado o sea es el boss sí, 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 es cierto y mira me imaginé justo la escena de Deku diciéndole Hawks sin tus alas ¿qué eres? y Hawks un genio millonario playboy filántropo tal cual y tu jefe eso es es cierto pero sí la verdad es que Hawks está con todo de hecho sabes un detalle que mencionaron en el capítulo anterior y yo no mencioné es que Hawks todavía porta una katana o sea no tiene Quirk pero él dice a un criminal lo veo por la calle yo lo detengo o sea pelear todavía sé exacto ay no Hawks de hecho tal vez podrían construirle un dispositivo por ahí unas alas robóticas como Falcon ¿no? justo sí es exactamente eso y se vuelve el nuevo símbolo de la paz pues claro entonces bueno no creo que esté tan en activo Hawks pero creo que si lo van a retar él responde sí sí ay no Hawks pero bueno de cualquier manera la plática entre Deku y All Might continúa un poco más diciendo que bueno el próximo año ya va a empezar además de que tal vez no va a haber mucho a All Might debido a que no tendrán muchas opciones extracurriculares es decir va a estar muy ocupado en su trabajo en sus misiones y demás en la reconstrucción por lo que probablemente se verá un poco menos y en ese momento vemos una de las escenas que más me llamó la atención del episodio y podría estar implicando que el próximo capítulo se viene capítulo de Ships pero ahorita digo por qué básicamente porque al final de este capítulo vemos como Shoto y Bakugo van corriendo de su club de fans ya que parece ser que pues los aman debido a yo creo que las transmisiones que hubo ahí voy yo de las peleas ahí estaba Liz de hecho yo la vi creo que Kori Koshi te dibujó eres una de esas yo la vi entonces sí van diciendo ahí creo que también son de las de primer año porque dicen por ahí este Todoroki Senpai o no sé qué es que imagínate o sea yo me pongo en la posición de las chicas ser como estar en la misma escuela que los héroes que participaron en la guerra pero o sea no manches es hermoso hermoso y a Deco Deco no tiene fans porque por su greña o porque Oraraca las espanta no por justo lo que iba a decir digo o sea es que han de tenerle más miedo de poder acercarse dicen que te hace flotar y luego te suelta dicen que hizo flotar a un ejército y los reventó contra el suelo no yo no me voy a aventar a eso y bueno de hecho también por ahí aparece Mineta el cual obviamente está molesto por la envidia de que pues él no tiene su club de fans no lo enfocaron tanto porque Mineta también o sea esa pose cuando entra del portal yo digo uff mira te juro que si Mineta hubiera logrado detener a All for One por un segundo así de que le lanza esta una bolita o algo si tendría mínimo una fan porque bueno tal vez la tenga tal vez por ahí la tenga o sea para todo te imaginas que en el siguiente que hablas de los ships y que si aparezca alguien y le diga algo así como de que fírmame esto y sea un póster o un dibujito de Mineta y yo digo se muere se muere y bueno precisamente comentaba que el próximo capítulo podría ser el de los ships por esta escena o sea básicamente lo que vimos en el capítulo pasado fue como se fueron conectando las historias porque vimos a Spinner que ahorita fue la trama central y ahorita vemos esto de los ships que ahí va Momo tiene que aparecer y decir que pedo que pedo no me bajen a mi Todoroki mira que Todoroki va a decir no es que no quiero que me vean porque las voy a matar con mi sonrisa exacto y Bakugo va a decir como lo siento pero yo estoy esperando a alguien más dice si no tiene el cabello verde ojos verdes y tres pecas en cada mejilla ahí no es exacto no sé ¿crees que le vayan a forzar un ship a Bakugo? no no quiero yo tampoco lo veo con un ship o sea él es muy como que rudo podría ser Tsuyu pero Tsuyu también es con Tokoyami ¿no? ajá no Jiro no Jiro no pero ya o sea todo que siento que inventaron un ship ahorita ya no porque no 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 pues le inventaron al rival de Old War One bueno pero esos son detalles que beneficiaban a la trama ahorita ya no ¿cómo no? si vamos a tener un capítulo de ships fanservice los tres personajes con pareja fanservice de Bakugo este no sé enamorado ¿no? pues sí miren tal vez cuestionaré que le pongan un ship este X a Bakugo de repente pero ver a Bakugo siendo como lindo o enamorado con alguien eso sí quiero verlo que de hecho muchos los ship van con Uraraka ¿no? pero claro también ¿quién sabe? los dos se declaran al mismo tiempo pero te digo yo creo que el próximo ya viene aunque lamentablemente se viene el que sería el último descanso de Boku no Hero Academia ¿a qué me refiero con el último descanso? porque a partir de ahí los últimos tres episodios ya van a ser corridos y pues ya con eso cerraremos esta historia así es se termina Boku no Hero Academia chicos ya no quiero ya no sé pero me está gustando mucho ¿sabes? o sea hay ciertas cosas que como que no me convencen por ejemplo lo de Chisaki pero en general me parece muy buena la forma en la que cierra sí me parece muy buena la forma de cerrar este de cerrar la historia pero bueno chicos ahora sí de esta forma terminamos los spoilers así que nos vemos recuerden que si les gustó el video pueden darle like o suscribirse si no lo están para continuar viendo videos como este además de las reviews del manga y también no olviden compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar del video y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós